Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor 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 No te olvides En una casa muy vieja dicen que vive el fantasma Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miro su voz, entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Oh, 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 oh Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Sé que te vas a marchar Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo he sabido Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu amor? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué en que te vuelva a ver ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Vas a dejarme sin tu calor? ¿Vas a dejarme sin tu calor? Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor ¿Para que yo olvides ilusión? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? El amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche Mi pequeño amor, y nada más tú siempre serás, mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche, mi pequeño amor Amor Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere, y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Más te quería Más te quería Más te quería Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mi Que fácil es hablar así, que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Música Entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias más ardentos Música Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Música Y nada más tú siempre serás, mi pequeño amor Música Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Música Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Música Y el amor nació, se quebró mi voz Música Como un duende solitario, que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Música Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Desde el día y es la noche, mi pequeño amor Música 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 Yo sé, que a veces lloras Que sientes, que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes, un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevarías serenata A tu ventana, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Música Enamorada, te daría el amor Y que te hace falta, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Música Si estuvieras conmigo, haría realidad tus sueños Tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola Y sobre todo, te sentirías amar Música Si estuvieras conmigo, te daría una flor Música Y cada mañana, llevarías serenata A tu ventana, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Que te hace falta, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Música 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 Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Que fácil es, hablar así Que fácil es, pensar por mi Que fácil es, hablar así Que fácil, para quien va a partir Música Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Música 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 Que fácil es, hablar así Que fácil es, pensar por mi Que fácil es, hablar así Que fácil es, hablar así Que fácil, para quien va a partir Música Música Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy